En las noticias de las 8 hablamos con el padre de los dos menores de edad que se vieron involucrados mientras estaban inmovilizando un vehículo, dos agentes de tránsito. Según lo que él dice, esta inmovilización no contó con una claridad. Tras este video que generó indignación en redes sociales, al parecer por la inmovilización de este vehículo con dos menores en su interior, el distrito aseguró. El conductor, como se ve en el video, se estacionó afuera de un conjunto residencial de la zona impidiendo el procedimiento de tránsito. Por otro lado, la comunidad que se encontraba en la zona no tenía conocimiento que el ciudadano se encontraba evadiendo la ley. Sin embargo, el padre de los niños asegura que el procedimiento no fue de dicha forma. Es errado. En el momento en que los agentes de tránsito civiles solicitaron que el vehículo se deteniera, lo hicieron en el lugar en que ellos lo solicitaron. En el video se evidencia como los menores de edad se encuentran al interior del vehículo, en medio de la inmovilización. Según el distrito, se aclara a la opinión pública que los sellos fueron puestos como parte del procedimiento y que el vehículo en ningún momento fue inmovilizado con los menores que se encontraban en su interior. A lo que la familia de los menores aseguran. Si bien los sellos no fueron colocados en la totalidad, y no se selló el carro a la totalidad, el procedimiento de inmovilización sí se inició con los niños al interior del carro. Engancharon el carro acá, cuando ya tenían otro vehículo en el planchón, y comenzaron a colocar los sellos. Y con respecto al planteamiento de que los niños estaban en el carro, mientras al parecer llegaba un familiar para su traslado a otro automóvil, en ningún momento se nos planteó esa opción por parte de los agentes de tránsito. Lo que ellos todo el tiempo increparan fue que teníamos que sacar a los niños del carro o iban a traer a la policía de infancia y adolescencia para retirarlos. Aún cuando yo me hice presente como padre de los menores. Por esto el padre de los menores hace un llamado al distrito. Que comparta los protocolos a la ciudadanía para que los conozcamos de una manera clara frente al accionar de los agentes civiles de tránsito. Y tercero, que se capacite y los agentes civiles de tránsito estén en la capacidad de dar respuestas ante un procedimiento en donde se le requiere claridad. Esperan que estos hechos en la capital sean manejados con mayor claridad y más si involucran menores de edad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.